Este fin de semana supimos que Ariana Grande había roto su compromiso con Pete Davidson. Oh my God, la verdad es que nos agarró de sorpresa a muchos y hay algunos que les gustaba mucho esta pareja y otros decían, hey Ariana, espérate que van muy, muy rápido. Pero, ¿qué pasó con el anillo? ¿Qué pasó con el mini cerdito que habían comprado, que habían adoptado? Pues les platico, Ariana Grande no tuvo ningún problema en devolverle el anillo de casi 2 millones de pesos. 3.03 kilates, hecho a su medida, a su gusto, le dijo, ¿sabes qué Pete? Ten tu anillo, ya no lo quiero y lo que vaya a ser Pete con él, bueno, eso sí, ya no lo sabemos, digo, ¿lo va a guardar, lo va a regalar, lo va a empeñar, lo va a subastar? ¿Qué va a ser Pete? Yo creo que eso lo vamos a saber más adelante. Y por otra parte, con el mini cerdito, ¿qué hicieron? Pues les platico rápido que Pete se lo tatuó en su honor, tiene un tatuaje en honor al mini cerdito y Ariana Grande pues lo compró, yo creo que lo justo es que ella se lo quede.